Partido cerradito, el que marca el primer gol Me parece que va a tener una gran ventaja Le va a meter ese puntazo recalde Lo buscaban a Rommel, también estaba Garzón No podían, la tiene Sarzar Ya salen jugando desde el fondo, garrotazo Chuck Norris, se junta con Peña, que va a hacer Peña Le va a pegar al arco, le va a pegar al arco Sacudió de zurda Le reclaman a Peña, porque se apura Si tiene más opciones, tiene varios jugadores En posición de ataque Soñó con el gol de Playstation, ahí en la esquina ¿Sabe lo que pasó? Nada, habrá saque desde el arco Que le favorece a Credigol Y esa ha sido la tendencia, esto lo que podemos ver Remates desde afuera Que ya varios han sido contenidos